Vengo a hacerme una prueba de antígenos, me la están pidiendo para entrar a trabajar mañana en una fábrica. Me dijeron que tenía que primero ir a pagar, después apuntarme mis datos en una hoja, esas hojas te las das a una enfermera, después esperas a que te llamen, y me dijeron que más o menos como una hora va a tardar todo el proceso. Siempre respetan los mismos precios, tal vez hay algunos momentos en donde tienen promociones y baja un poco el precio, pero ahorita se ha mantenido. Y esta me costó $338. Venimos a hacer la prueba COVID, porque está un poco mal de la garganta, entonces queremos salir de dudas que no tenga COVID. Bueno, es que en los centros de salud ahorita hay mucha gente, entonces inclusive fuimos, pero ya no alcanzamos ficha, es hasta la una de la tarde que otra vez vuelven a dar ficha. Y pues en el seguro es igual, es tardarte mucho y a veces no alcanzas. Son 50 pruebas únicamente, no lo habían especificado, se estaban manejando hasta el mes de diciembre, 150 pruebas, pero ahorita no se forma que son 50. ¿Usted cómo se siente? ¿Por qué la razón de venir? De hecho, tengo algunos síntomas y es la razón por la cual acudir a solicitar la prueba, pero bueno, creo que vamos a tener que recurrir al medio particular. Pues nosotros estamos desde las 6 de la mañana viendo módulos de centros de salud, en el IMSS de aquí de la clínica 16, y aquí fue nuestra última parada y pues no solamente son 50 fichas por día, entonces terminamos aquí donde es una clínica privada para poder pagar. Van a hacer tres pruebas y pues hasta ahorita dicen que 250 pesos, eso ha sido lo más económico porque cotizamos, por ejemplo, en la San Pablo, están en 350 por prueba. Mi esposo ya salió positivo, fue una prueba casera que tuvimos que comprar ayer de emergencia, pero vaya, al final es casera y queremos tener la certeza nuevamente de volverla a hacer para saber si sí o no, y pues mi niña también igual amanece un poquito complicado el día de hoy.